Es violencia familiar el tema. Esta es una actividad que propone el Comité de Docencia e Investigación del Hospital Garrahan y se está compartiendo a todos los hospitales que están en red por videoconferencia de todo el país. Es una actividad gratuita, donde se ha convocado a sectores públicos y privados de la zona. El contenido del curso en realidad es maltrato, abuso infantil y el rol de la justicia. Es una parte del contenido en un campus virtual, donde tiene un usuario y contraseña y cuatro encuentros que son por videoconferencia con los docentes en vivo para poder hacer todas las dudas y consultas en relación al tema. Muchos de los temas que se proponen por videoconferencia, que los generan desde el Garrahan o del Cruce o el Hospital de Clínicas o inclusive el Ministerio de Nación y de la provincia, que hay todo tipo de temas, incluyen diferentes áreas. No siempre es el equipo de salud clásico compuesto por médicos, también es para enfermeros, kinesiólogos, para distintos sectores de rayos, bacteriología, siempre trata de incluir a todos. Nosotros tenemos una agenda que en la página web del hospital la pueden consultar, es abierta a cualquiera porque está dentro de una solapa que es Equipos de Salud, aparece la agenda de actividades mensualmente, ahí se publican días y horarios y como un poco el perfil de las temáticas. Entonces ahí está bien claro qué actividades proponemos y para que pueda anotarse cualquier ámbito.